¿Por qué inició Estudiantes de La Plata? Bueno, sí, buena pregunta. Yo los veía jugar cuando se escuchaba de que había un equipo de fútbol que mis hermanos lo veían, entonces yo lo veía porque lo veían ellos, pero los veía jugar con estos antes que se fueran campeones, creo que era antes que ganaban el torneo nacional, que le llamaban, después la Copa de América, los veía jugar con mucha garra y con mucha estrategia, parecía casi como que... Y el nombre Estudiantes, y siempre fue un buen Estudiantes, entonces también el nombre Estudiantes de La Plata, me parecía que era la gente mía esta, que estaba jugando, que era gente pensante, que pensaba en el juego. Y en realidad cuando uno lee de su del diablo, entonces fue así la cuestión, medio que él analizó la cuestión, y logró estos resultados con un equipo que desafiaron las probabilidades para tener un éxito enorme, y eso me atrayó mucho, y yo creo que eso fue lo que me hizo, como toda forma de, conmigo se enamora de algo, nunca lo puede explicar, pero algo ocurrió ahí, y eso me Gracias.